El poder del cristiano El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orad siempre, siempre Porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si Él viene y tu listo no está Búscale 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 ahora que hay tiempo Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Búscale 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 Porque Él vino y fue humano también Búscale 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 Si es tu tiempo Búscale 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 Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu miedo. Ayer le dije adiós a mi vida pasada, ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Y es que hoy encontraré un salvador. Jesús llegó a mí y me llenó de su amor. Ayer le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontraré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba. Le dije adiós al amor pasajero y di la bienvenida al amor verdadero. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Jesús secó mi amor. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba. Y quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Y ahora es Él quien me acompaña. Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor. Y ahora soy feliz cantando de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz. Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor Del pecado encadenado en tinieblas y en error Pero un día una luz me iluminó Era Jesús ofreciéndome el perdón El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad Ahora vivo muy alegre y comparto de su amor Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor Por su gracia del pecado libre soy Solo Jesús pudo darme salvación El amor, el amor, llegó, llegó El amor de Jesús me transformó Fue su amor sin igual, tan especial Fue su amor que me dio la libertad El amor, el amor, llegó, llegó El amor, llegó, 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 llegó El amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial fue igual. El amor llegó, el amor llegó, el amor llegó, el amor llegó, tan especial fue su amor, tan especial fue su amor. Cuando ya no encuentres más, cuando no hayas donde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir, y nada puedes hacer, yo te invito a venir a los pies de Jesús. A buscar el perdón, a vivir, a cantar, a cantar el Señor, a ser Hijo de Dios. Hijo de Dios A cantar el Señor, a ser Hijo de Dios. Estoy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en luchas y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja la única. Te alabo, te alabo, te alabo. No se cansa de alabarte. No se cansa de alabarte. No se cansa de alabarte. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. De tu Señor, si Él sólo quiere hacerte feliz. ¿Por qué no quieres, que viva en ti? Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. piénsalo triste cuando buscándote siempre estás cuando no quieres oír su voz cuando lo apartas del corazón piénsalo triste que ha de sentirse el Señor piénsalo triste cuando en pecado tu vida está cuando en la trampa del mal ya estás cuando enlazado al mundo vas piénsalo triste que ha de sentirse el Señor piénsalo triste ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? piénsalo triste piénsalo triste que ha de sentirse el Señor piénsalo triste piénsalo triste que ha de sentirse el Señor piénsalo triste piénsalo triste piénsalo triste que ha de sentirse el Señor piénsalo triste piénsalo triste No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar Haré lo que me pidas, viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí están mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis manos Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame 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 Qué necesito Tu mirada Sobre mi Llenas todos mis anhelos Sólo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Espérame, Jesús, por la mañana Amado Preciosa sangre Que mi vida cambió Mis pecados, mis culpas, la dolor Ha quedado atrás el pasado sin Dios Fue en esa cruz Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón Donde vivir Jesús 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 Mi corazón Mi corazón te canta Jesús 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 Mi corazón te canta Jesús 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 Preciosa sangre Espérame, Dios Jesús 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 IPS Jesús Jesús Fue en esa cruz Donde la historia cambió Donde mi vida tomó otro sentido Donde yo encontré la razón de vivir Jesús, Jesús Mi corazón te canta, mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta, mi corazón te canta Jesús, Jesús Mi corazón te canta, mi corazón te canta Jesús Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Y su cruzado es mi protección Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él está muy segura Y el diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Él El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede encontrar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios 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 Ya tengo lo que buscaba Ya tengo a Dios mi Señor Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Ya tengo a Dios ha vuelto a nacer, ya mi salvador, me perdonó y soy feliz, y ¿qué esperas tú para entregar tu corazón a mi Señor, para que Él pueda bendecirte? Di por qué te escondes del amor, por qué te escondes del perdón que quiere darte mi Jesús ¿Y qué esperas tú? Para entregar tu corazón a mi Señor, para que Él pueda bendecirte? Di por qué te escondes del amor, por qué te escondes del perdón que quiere darte mi Jesús Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Orando Descansar en el sueño, las penas mitigar Orando Orando Bendita oración, bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando Orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán Orando 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 Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando 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 Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando 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 Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios Orando 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 Cualquier necesidad, Dios la resolverá Orando Yo puedo hablar con Dios orando Cada noche que pasa, cada sol que sale De cada primavera solo pienso en ti Pienso en tu grandeza Cómo es que viniste y por mí moriste en la cruenta cruz Hoy ya no vivo de sueños Nunca realizados porque en ti he encontrado el verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar, quisiera gritar de felicidad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha Sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira A hacer bien a todos y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha Sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira A hacer bien a todos y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado y de mi soledad Nunca quiero volver Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Ya no vivo de sueños Nunca realizados porque en ti he encontrado el verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar, quisiera gritar De felicidad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha Sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira A hacer bien a todos y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado y de mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Porque tú me has dado todo, me has dado la dicha Sanaste mi herida y me diste la paz Y tú me enseñaste a odiar la mentira Mentira, hacer bien a todos y amar la verdad Señor, te doy gracias por haberme librado De mi triste pasado y de mi triste pasado De mi soledad Mentira y falsedad Nunca quiero volver A ese tiempo de ayer donde solo encontré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Gracias por ver el video.